muy buenas noches amigos queridos amigos de youtube estamos aquí presentes en evento halloween en moose dash con la party nuevas nuevos temas musicales para hacer fiesta en halloween así es vamos a comenzar aquí están estos nuevos temas que ha lanzado de halloween son tres temas son tres temas especiales a ver a ver si son tres el destino y vamos a hacer vamos a seleccionar estar porque a esto hay que hacer dejar la fiesta y encima estoy con esta macrón así que para ver ya te ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí está bien ahí todo bueno tranquilo el tema pero van a dejar obviamente también la cosa si no parece fácil pero si tiene lo suyo y ahora vamos al tema más esta vez a darle duro con la fiesta bien fue bien party partijar de halloween nuevamente este vídeo lo van a ver ahora temprano de la mañana pero nuevamente se olvidó subirlo ese es el problema quiero grabar anoche bien y y y y y y y y Esta es la fiesta de Muse Dash, especial Halloween. ¡Suscríbete al canal! 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 Palmas arriba, palmas arriba Everybody jump Drop face Oh, buenísimo. FULL COMBO, VIEN AHÍ Grado S, una distracción de bloqueada, full combo, dificultar master de bloqueada Muy bien, comentamos todos los logros de Halloween Perfecto, VIEN AHÍ Y con esto gente, ya nos despedimos Espero que les haya gustado, like, suscríbete, heart, suscríbete, 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 suscríbete y demás Y no olviden seguirme en Twitch Y será hasta la próxima Nos vemos, que les guste mucho y tengan un muy feliz Halloween ¡Woo! ¡Suscríbete!